UBÍQUES EN ESTE GRUPO FAMILIAR ¿Cuál de todos es usted? No importa si es un padre o abuelo orgulloso, una tía o tío favorito o favorita, un amigo o amiga cercano de la familia o hermano o hermana mayor, lo que está claro es que tiene una relación y la responsabilidad de amar y cuidar al otro. Pero, ¿está siendo honesto con usted mismo? ¿Estará con las personas que ama tanto tiempo como lo espera? ¿Estarán ellos junto a usted? Usted podría decir que sí, sin embargo, las estadísticas dicen otra cosa. Según la Sociedad Americana del Cáncer, uno de cada dos hombres puede desarrollar cáncer a lo largo de su vida. La Asociación Americana del Corazón informa que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres. La Asociación de Alzheimer informa que una de cada 10 personas de más de 65 años sufre de Alzheimer. La posibilidad de desarrollar cáncer de seno durante la vida de una mujer es de 1 sobre 8. El New England Journal of Medicine publicó que cerca del 30% de jóvenes se ven afectados por la aterosclerosis, depósitos de grasa en sus arterias. El futuro para esta familia, alguien se ve afectado por una salud deteriorada y una enfermedad debilitante no fue escogido al azar. No fue mala suerte. Ha sido un proceso de años. ¿Usted o alguna de las personas que aman enfrentarán un destino similar? ¿Será usted como tantos millones de personas que viven muy poco y prolongan su agonía? ¿Usted está conservando su salud de casualidad o por decisión propia? El antiguo refrán, eres lo que comes, ha tomado un nuevo significado en nuestro mundo moderno. Hoy en día consumimos alimentos industrializados y procesados que contienen pesticidas, toxinas, grasas artificiales y grasas trans. Para la mayoría de nosotros, ¿es nuestra salud una combinación de opciones diarias? Casi todos elegimos malos hábitos alimenticios. Nuestras dietas modernas han incrementado los niveles de grasa, azúcar y sal. Al mismo tiempo, estamos consumiendo mucho menos vitaminas y minerales. Esto, junto a una reducción a la actividad física, han conducido a niveles descontrolados de obesidad, presión sanguínea alta y colesterol alto. Todo esto contribuye enormemente a enfermedades crónicas en los adultos. Lo que es peor, muchos de nosotros estamos transmitiendo estos hábitos a nuestros niños. Nunca antes en la historia del ser humano, las personas habían consumido tantos productos químicos y alimentos contaminados o se habían expuesto a tantas toxinas, provenientes de químicos sintéticos, estrés, drogas y contaminantes. Nuestros cuerpos están compuestos enteramente de células y estas células necesitan nutrientes específicos para funcionar de manera adecuada y defenderse del ataque de toxinas de nuestros alimentos y del medio ambiente. Estas toxinas generan radicales libres que dañan o matan las células que son importantes para mantener una buena salud por mucho tiempo. Nos puede sorprender el hecho de que las enfermedades crónicas degenerativas, tales como las cardíacas, cáncer, diabetes y estioporosis, sean actualmente la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, según informa la Organización Mundial de la Salud. Al entender la prevalencia y el costo de estos problemas de salud, cada vez es más evidente que ahora, más que nunca, debemos buscar formas de conservar nuestra salud. Los costos financieros y emocionales por no conservar su salud son sorprendentes. Incluso con un seguro de salud, los pacientes pueden verse fácilmente abrumados por los costos de los tratamientos médicos, cirugías y prescripción de medicamentos. La gente gasta más dinero en una taza de café al día que en su salud. La Asociación Médica Americana reconoce el rol de los suplementos en la conservación de la salud. En el 2002, la revista de la Asociación Médica Americana publicó dos investigaciones científicas que recomiendan suplementos multivitamínicos para la salud. Es prudente que todos los adultos tomen suplementos vitamínicos. ¿A quién le confía su salud? Cientos de miles de personas alrededor del mundo confían su salud a USANA Health Sciences. En breve, usted y sus seres queridos necesitan nutrientes en los que puedan confiar. Usted necesita productos USANA todos los días. El Dr. Myron Wentz, respetado microbiólogo e inmunólogo, experto en salud y nutrición celular, fundó USANA Health Sciences en 1992. A lo largo de su vida, su trabajo se ha concentrado en liberar al mundo de las enfermedades degenerativas. La comida que ahora consumimos tiene escasez de nutrición y todavía llena de sustancias tóxicas. El nivel de daños a las células de nuestro cuerpo es mucho más grande hoy que necesitamos hacer algo drástico para desviar esto. Trabajando junto a un equipo talentoso de científicos de USANA, el Dr. Wentz ha formulado con éxito una línea completa de suplementos nutricionales, alimentos funcionales y sistema de cuidado de la piel que tienen por objetivo proveer los nutrientes esenciales para ayudarlo a conservar su salud y verse mejor. Un enfoque completo y balanceado sobre la nutrición interior y exterior. Estos productos clasificados como número uno no son solamente únicos en el mercado por sus fórmulas científicas. También son fabricados utilizando las mismas adecuadas prácticas de fabricación o GMP que utiliza la industria farmacéutica. Un compromiso con la mejor investigación científica y las prácticas de fabricación más seguras son las razones por las cuales USANA puede ofrecer una garantía de potencia a todos sus clientes. Es por ello también que muchos expertos médicos de prestigio y atletas de talla mundial confían en sus productos. Por esta misma razón, USANA ha recibido el reconocimiento de famosas publicaciones científicas y de negocios. Ahora conoce los riesgos. ¿Va a vivir por decisión propia o de casualidad? Usted sabe lo importante que es una salud óptima para las vidas de las personas que lo rodean. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Elige la salud? Ahora usted sabe que una pequeña inversión en su salud hoy en día podría brindarle enormes beneficios en el futuro confiando su salud a USANA. En lugar de jugar con su salud, apostando a que será uno de los afortunados, puede tomar pasos decisivos hacia un futuro más saludable ahora mismo. Es hora de preguntarse si usted lo vale, si sus seres queridos lo valen. Contacte al asociado independiente de USANA que le dio esta presentación. Ellos han escogido la salud. Usted puede empezar hoy recibiendo el mejor sistema nutricional del mundo. Comience disfrutando los beneficios de una verdadera salud. Usted elige. Ustedes han ayudado a nosotros. Ellos han ayudado a tener el mejor sistema nutricional del mundo. Ustedes han ayudarlo al asaciado de la salud. Ustedes han ayudado a tener parte de la salud. Ustedes han ayudado a tener el mejor sistema nutricional del mundo. Ustedes han ayudado a tener una inflación.